Hola usuarios del YouTube, vamos a la siguiente parte de Dead Space, que ya lo dejé bastante abandonado y no me acuerdo ni nada Pero... Ya... Te voy a correr nuevos botones ¿Cómo corría? Ahí está Ok Ay, ay, ay Volviendo a este simpático juego, donde me estreso y me relajo Increíble que un puro juego te pueda hacer eso Relajarte y estresarte Pero bueno My wife Me están hablando por... Por Facebook, ¿por qué? ¿Por qué me hablan por Facebook? Díganme por qué Esto se escu... Ah sí, se escucha ya Nada, ahí pongo pausa Está ahí Estoy indispuesto A ver ¡Hola mono! ¿Esto qué puedo? Creo que te rompí algo Uh Vamos, ¿qué hay acá? Caca 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 Semi caca Grabar Bueno, vamos a grabar No, nueva partida, no ¿Por qué? Ya, acá Eh... Voy a grabar... Ah, no sé Voy a grabar No me va a estresar Ni siquiera sé en qué parte voy Oh, almacén Porfa Quiero mi traje nivel 3 Weón Quiero mi traje nivel 3 Puta Aún me sigue mostrando el traje nivel 2 Yo quiero traje nivel 3 Tengo mi inventario Tengo cañón lineal Bla 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 Mucha munición Y semiconductor de oro que vale Mucha plata Ya Nada, muy bien ¿Qué más? ¿Devolverme? ¿Are you fucking kidding me? Sí, ¿Are you fucking kidding me? Pero... ¿Quién me tiró? Tengo... No, no quiero me tiró No, vamos Sí, aquí me dijeron que no Es no O sea, no Debo ir donde apareció el mono Escucho a alguien Ay, ay, ay Estoy escuchando cosas Ah, perfecto Me tengo que ir para allá Y he terminado la etapa Genial Se ve demasiado sencillo Pero... Yo quiero Yo quiero Dale, mono, culiado No Ah, pichula me voy Aunque... Esto está muy callado Nos vamos Yeah Miren Que rápido Completamos el capítulo Número ¡Guaso! Completado Llegamos 3 minutos Bueno, por eso sí ¿Qué tengo el jueves? Cacho, estoy... Es que me estás preguntando algo Y me estás preguntando Que tengo el jueves En la U Creo que no tengo Nada importante Ahí se me va a ocurrir algo ¿Qué es? Adelante Hola Kendra tiene razón El SDA está destrozado Necesito tu ayuda Para arreglarlo Claro Kendra Si puede oírme Intenta entrar en los informes De la nave Parece que tiene mejor acceso Que yo ¿Cuándo ibas a hablarnos Del artefacto, jamón? Esa... Efigie No sé nada de esa cosa Aparecen los informes Del capitán Lo extrajeron del planeta ¿Está en la nave? Aborto Creen que es de origen alienígena Pero no tengo ni idea De lo que es ¿En serio? FEC no sabía nada de esto Miente Calma Yo no soy de los malos Todos estamos nerviosos Tendrá que confiar en mí Cuando digo que no sé nada Sobre esto Sí, claro Cancelona Hemos entrado en el campo De escombros Ven al refugio del capitán Te lo explicaré todo más tarde Cambio y corto Vámonos Adoro ese No, no La pichula es genéticamente modificada ¡Pichula! Me estáis hueveando ¿Qué es eso? Es una pichula Genéticamente modificada Para complacer todos tus gustos extraños Para las ladies Y las cicaladas Bien bellacas A ver Traje nivel 2 No sé de dónde se me ocurrió esa weá De verdad No Eso está en una guía de esto Pero no sé de dónde se me ocurrió Eso Específicamente Ah, ya me acordé de acá Sí Ruptura en el casco Uh Que mal Paisak Impacto en el puente justo a tus pies El daño ha sido grave Pero parece que el depósito sigue en pie Soporte vital estabilizado Tenemos que poner a funcionar el SDA Ok Miren Soy un soldadito Que parezco Un 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 Todo No Un 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 Pero mírame en la cara, weón, ¿por qué no me voy a ir a caer en el techo? Escucha, sé que Kendra no confía en mí, pero no sé nada de eso, de decir, ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación, sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra esteroides. Sí, no me digas, en serio, en serio, no me digas el planeta, puta que se ve bonito, me va a meter que le puede mejorar la calidad, así podrá secar las cajas de derivación, ¿ya? ¿Listo? Por cierto, ahí se ha ido, ten cuidado. Eh, claro. Mmm, grande, yo la vez tengo algo grande, parece igual. Ya. ¿Vamos? Tiene que ir a un seco. ¡Mierda, atrás! ¿Cómo es? Estaba que estaba muerto cuando se dió la cápsula. Parece que les cuesta morir. Ya, nos vamos. Estoy listo, pepe. Vamos a meter, weón. A ver. Ah, puedo guardar. No sé, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. A ver que estos juegos los jugué antes, en la casa de un amigo. Me acuerdo que aquí salía el tremendo pedazo de monstruo, weón. Que te violas. Que lo engerra todo, 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 todo. Pero vamos a ver que tan grave, que tan grave. Pero ya ni me acuerdo. Pero era bastante mal. Ahí está. ¡Uno, monstruo! ¿Dónde estás? No me lo puedo creer, no me preocupes. No puedo correr, mierda. ¿Quién, guau? ¿Cómo puedes...? Armas, dispararle en la... ¿Quién? No, 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 no. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué? ¡Ah, perfecto! Isaac, devuélvenos a la vida Oh, este buen se está volviendo loco Yeah, voy a enferrar la pistolita Mejoras Ah, la pistol Recarga o capacidad Y la capacidad le puedo aumentar eso Así que, capacidad Yeah Ya Aquí tengo más cosas, a ver Bien Está en el suelo Ah, y aquí Ascensores del patio activados Y ahora Por suerte pudimos matarlo con esas armas que teníamos De verdad, tenemos mucha suerte Otro minuto llegamos, llegamos ¿Qué minuto? Ah, normal Esto es un motín Os juzgarán a todos por amotinamiento Caen, puedes entrar en razón Tranquilízate Ben Sujetadle Por el artículo 5469 De la ley marítima declaró el capitán Benjamín Matthews incapacitado ¿Qué pasó? La efigie debe ser entregada a la iglesia Terence Por favor Lo siento Ben Pero no dejaré que hagas esto ¿Qué pasa, güero? Traidor Tareje Asesino Sujetadlo Sujetadlo Está muerto Lo ha matado, doctor No, fue un accidente Tenía que detenerle Arrestad al doctor Eso lo pueden ver en la película Ah Bien Destruyendo la caja de metal Que uno puede abrirla Como un ser humano Sigamos El punto de guarda Trillamos 12 minutos Ya, vamos bien Si encuentro otro punto de guarda Vamos a dejarla aquí hasta ahí Con lo más que pude subir Así que Está todo tranquilo, por suerte ¿Qué es esa lucecita que diría? Ay, me está lleno Tengo el diagrama El troco El troco Esto es lo que quería, güey Esto es lo que quería, güey Ya, a ver Vamos a botar Vamos a Ajá, vamos a tomar los niveles de energía ¿Cuánto? Vamos para acá Ya Hola Era Obvio No, en realidad no En realidad le disparé por dispararle Ya Vamos a seguir Ya Ya Qué está acostumbrado Todo el rato Así Parece que algo en la placa gravitatoria No funciona bien Mantén los ojos abiertos Ante cualquier deformación Que pueda haber en el suelo Sí, claro Podría ser peligroso Qué chula, eh ¿Dónde? 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 Guagua ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese huevo murió? ¿Ven ahí, güey? No, 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 no Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? la caja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caja de derivación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. No te detengas. Eh, claro. ¿Sabes lo que faltaría? ¿Sabes lo que sería la quinda de la torta? Que te pareciera otro agua gigante, weón. Que te hueveara. Eh, eh, eh. Eh. Quiero mejorar el trucking, quiero mejorar el trucking. El trucking, el trucking, el trucking. ¡Oh, chate! No creo que sea tan maldito el juego para cargarme. Weón, weón. ¡Oh, chate! No había fijado eso. Es que no sé dónde estoy. No hay que ir. No hay que ir. Oh, no debe estar en el trucking. No estoy doliendo, está bien. Ah, el fin de todo es más normal sin esas puertiles de aire que me toliaron. ¿Cuántos minutos llevamos? No, 19 minutos. Vamos a dejar la guía hasta acá. Espero que les haya gustado. Y fue en la siguiente parte. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós.